El Guarachero llegó, el guarachero, el guarachero llegó, el guarachero Viene bailando en medio lado, con un tumbao arrebatao No hay otro igual en el poblado, es el igual en su bailao El Guarachero llegó, el guarachero, el guarachero llegó, el guarachero Viene bailando en medio lado, con un tumbao arrebatao No hay otro igual en el poblado, es el igual en su bailao El Guarachero llegó, con su guaracha apagosa El Guarachero llegó, hay que tumbao arrebatao El Guarachero llegó, hay tumbao, 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 tumbao El Guarachero llegó, hay que rica guaracha pa' bailar El Guarachero llegó ¡Sufre! 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 El Guarachero llegó El Guarachero llegó ¡Ay que rica guaracha apagosa El Guarachero llegó ¡Dime! ¡Suscríbete al canal!